Estoy tan enamorado Esa negra linda Que me dio pilonco Esa negra santa camará Que me dio pilonco Por más que me gusta la comida Que me cocina Por más que me gusta el café Que ya me cuela Por más que me gusta la comida Que me cocina Por más que me gusta el café Que ya me cuela Ay, 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 esa negra linda, que me dio mi loco Esa negra tanta llamada, que me dio mi loco Mi abuelita me cocinaba, ay, mami, tremenda pinta Que queremos, mami, ca, que queremos, mami, ca Que queremos, que queremos, que queremos, mami, ca Que queremos, mami, ca, que queremos, mami, ca Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Música 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 Música